Bien, pues vamos a explicar de qué va nuestra eliminatoria de hoy. El programa está dedicado al petróleo y una de las cosas más importantes es el transportar el petróleo, porque se produce en países muy determinados y el resto del mundo tiene que disfrutar del petróleo. Claro, una de las formas más normales de transporte es en bidones. Entonces, lo que nuestros concursantes tienen que hacer es transportar bidones de un lado a otro de nuestro estudio, pero no transportarlos con la mano, sino subidos encima de los bidones, primero irá él, no, primero subirán las chicas, las damas primero. Ella irá arriba transportando el bidón y él le puede ayudar dándole la mano para que no pierda demasiado el equilibrio. Primero la pareja número uno, luego la pareja número dos. Yo cronometro los tiempos y después lo harán a la inversa, es decir, él subirá arriba y serán ellas las que le ayuden dándole la mano, cruzando de línea a línea. Y la pareja que sume menos tiempo al final de haber transportado los bidones será la que gane. Y para que vean que esto no es tan difícil, vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí veo un chico joven que puede estar ágil. ¿Quieres venir, por favor? ¿Cómo te llamas? José Antonio. José Antonio, ¿te atreverías a subirte encima de ese bidón y con los pies nada más intentar, pues, no sé, atravesar un poco de nuestro estudio? ¿Te atreves? Bueno. Bueno, venga, adelante, José Antonio. Gracias. Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se ha lanzado! ¡Muy bien, gracias! Muchas gracias, José Antonio. Te invitamos a que sigas aquí viendo el programa con nosotros. Bueno, pues, como la pareja número uno, el dorsal número uno está aquí, pues, Verónica y Álvaro. Primero, Verónica arriba. Álvaro, ¿le da la mano? No, depende del tiempo. Vuelves a subir, pero desde el punto en que te caíste. Aunque el bidón salga adelante, o Maite o Kim les acercarán el bidón también y desde el punto donde cayeron, pues, vuelven a subir y retoman. Y el que lo haga en menos tiempo será el que gane. Ponte ahí al lado del bidón. No, no, no. Solo hay que ir, ¿eh? No ir y volver. Solo tienes que ir de esta raya negra a cruzar aquella raya negra. Hasta que no crucen la raya negra, yo no retendré el tiempo. Empezáis así, desde abajo, y el tiempo comienza. En cuanto yo diga, ¡ya! Venga, adelante, adelante. ¡Uh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso de alto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un momentito! ¡No, no, 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 no! Álvaro, bájate, bájate, si ya no es por otro lado del tiempo. Volver aquí, ya pueden ir allí acercándose ustedes y han hecho, lo han hecho el cruce en 16 segundos. 16 segundos, apúntalo. Y esto... Y esto... Silvia, no, 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 basta, basta, hasta que yo no diga ya no puedes empezar. A ver, ahí tranquilos, que el tiempo comienza. Y cuando yo diga, ¡ya! ¡Vamos, adelante! ¡Venga, ánimo! ¡Ánimo, pareja! ¡Venga, ánimo! ¡Ánimo, pareja! ¡No, no, no! ¡Cruzad, escruzad! ¡Tienen que cruzar! ¡Lo han hecho en 21 segundos! ¡21 segundos! ¡Llevo a ventaja la pareja número uno! ¡Venga, ahora Álvaro arriba y Verónica le ayudan! ¡Quietos, quietos ahí, hasta que yo no diga ¡Ya! ¡Venga, ánimo! ¡Uh! ¡Venga, fuera! Álvaro, has hecho una carrera fenomenal. ¡13 segundos solamente! ¡Pareja número dos! ¡Adelante! ¡Atención, atención! ¡Comiencen en cuanto yo diga ¡Ya! ¡Ánimo, rica! ¡Ánimo, rica! ¡Atención, atención! ¡Ánimo, rica! ¡Ánimo, rica! ¡Venga, 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 rica! También, también una carrera muy rápida, pero han sido 14 segundos. Las dos veces han ganado la pareja número uno! ¡Venga, rica! Gracias.